¡Suscríbete al canal! 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 Se acaba de cerrar las portas, ¿no? ¿Y yo qué hago con esto? Yo creo que ahora iré Tengo otra llave Se escuchan cosas raras, tío Hostia Ha entrado Ha entrado, ha entrado No Aquí no me digas Pero qué sonidos son estos ¿Qué clase de sonidos son estos? Se me duelen pornográficos, por lo menos Tengo miedo por si vuelva a entrar ¿Por qué no puedes ser un monstruo ciego, tío? Feo de cojones, ¿ya? Vale Es que no me fío, tío, tengo mucho miedo Es que no me gusta esto Venga, vamos a jugar Vale, eso está el juego de terror Voy a aprender a soltarme Vale, eso está la acción Empezar a soltarme con estos juegos, ¿sabes? Pero con prudencia, ¿sabes? No voy a ir a lo loco Voy a ir con prudencia, pero tampoco a la muerte No, tío, es que qué asco, tío Corremos, corremos Es que corremos Hostias, algo ha pasado arriba Aquí hay un puto armario El cual voy a usar echando hostias No me la quiero jugar El tipo... Vale, he visto un golpe Vale, hay que hacer esto rápido Me cago en la puta He tirado algo Es que esto es así, gente Este vídeo va a ser así Voy a entrar en la sala Y eso me jode excesivamente Porque... Es peor Es mucho peor Porque puede pasarse Y abrir Bueno, a ver No sé Qué pasa Si te pilla adentro Si te saca O del juego te saca, ¿sabes? Tipo te empuja Como una pared invisible No sabría deciros Qué pasa, ¿sabes? Pero... A ver, las llaves No las he escuchado Y las puertas se han averiguado ahora Tampoco Estamos averiguando cosas O a lo mejor son cosas Imparciales, ¿no? Si no Cosas concretas A lo mejor son solo de esta puerta Eso es lo malo Voy a esperar a que suba Si no ha subido ya Pues... Vale Imagino que va a subir ahora Vale Joder, ¿de dónde coño es esta puta llave? Vale, del baúl O sea, una llave Imagínate abrir el baúl ese ¿Quién es una llave? Abres un baúl En el baúl te encuentras una caja Rompes la caja Te encuentras una llave Que abre otra llave O sea, que abre otro baúl En el que hay otra llave Y ya esa llave es la que Pues te lleva Fuera de la casa ¿Sabes? Quiero yo pensar que está cerca El ambiente O es según Joder O según vaya pasando Vale, mientras no esté cerca mía No me da tanto miedo Porque es que os juro Que aunque me persigan en un juego Me da miedo Vale, es que miedo Me da impresión Coño, me lo veo Me cago en la puta Y yo antes pensando Que las campanas eran una gilipollez Hostia ¡Gilipollez! Ojo, lo que yo ya A no ser de que sea esa puerta de abajo Si no, vuelvo arriba ¿Sabes? Dime por favor, tío Que esto se va a acabar rápido ¿Cómo se juega? O sea, tipo ¿Cómo se acaba este opulto juego? Dime cómo se juega ¿Cuándo se va a acabar esta mierda? ¿Hay por aquí algún baúl? Coño, vale No sé, soy jugada Venga Oh Será posible Lo que decía Consigues una llave Esa llave Con esa llave Puedes conseguir un baúl Ya está aquí el hijo de puta No sé si estoy viendo la puta Con esa llave Puedes abrir un baúl Que te da Otra llave Con la que puedes abrir Pues ya no sé Porque tendrá que Seguir viendo A ver Algo con forma de corazón Solo un evento Que no se cae Que no se cae Resta Ni de coño Uy, te juro que va a sprintar Ahora mismo Es un poquito feo Es que soy gilipollas Bueno, venga Tenemos la solución Esto Necesitamos una esmalte Vale, ya sabemos Lo que tenemos que hacer Voy a esperar a que Complete su recorrido Ah, claro Sí, sí Creo que sí Se va abriendo paso Según vamos avanzando Porque antes no se había pasado Ya sé cuánto tardo Más o menos Antes no se había pasado Por la habitación Porque estaba cerrada La mía Entonces Nos esperamos aquí Vale Y ya Hay que bajar A la otra habitación Y ya ahí me he pillado Esto lo podemos hacer Ya más rápido Esto Que dices Que rápido ¿Qué dices? Bueno gente Hasta aquí el vídeo Porque me va a pitar la cabeza Os lo juro Dadle a like Suscribiros Y ya Porque mi vídeo Será de GTA O Fortnite O alguna gilipollez ¿Vale? Pero Pero vamos gente Que Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros Y en el próximo vídeo Veréis una cagada Que he hecho Con un móvil ¿Vale? Así que Espero que os haya gustado Dadle a like Y suscribiros Que es lo más importante Me ha hecho para los cojones Este tío Me ha hecho No, 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 no No me jodas ¡No me jodan! ¡Te voy a decirle! ¿Quien que ha hecho?